Este video es realmente triste porque muchas familias pueden sufrir a partir del 30 de junio este que pasó dado que la moratoria de evicciones acaba de terminar en la mayoría de California comienza la catástrofe de evicciones o por lo menos eso es lo que opinan muchos especialistas vamos a ver un poco de información acerca de un artículo que me encontré muy interesante porque yo sé que muchos de ustedes que me siguen viven en California y California ha sido uno de los estados que más ha extendido la moratoria de evicciones y por lo tanto muchas personas sin duda alguna necesitaban esa moratoria pero muchas personas se aprovecharon vamos a ver qué es lo que está sucediendo en California y qué puede suceder en el futuro cercano el tipo de educación y el tipo de mala crianza por así decirlo que se le da al ciudadano de California es prácticamente de alguna manera para decirlo así exactamente lo que nos sucedió a Latinoamérica y la razón por la cual estamos aquí le dicen de hecho King Newsom el rey Newsom porque no es un gobernador no, 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 es un rey expiró la moratoria de evicciones en California este 30 de junio que pasó la semana pasada después de la pandemia del 2020 se puso en juego a nivel nacional una moratoria de evicciones que le prohibía a los propietarios hacer la evicción de los inquilinos siempre y cuando pudieran mostrar una afectación financiera por cuestiones de la cuarentena o de la pandemia pero ya hace dos años de eso dos años y por favor antes de que vayas a atacar yo quiero que te acuerdes de que yo soy igual que tú un inmigrante que vino desde cero y que todos los días se levanta a las 4 y media de la mañana y no termina de trabajar hasta las 11 para obtener un mejor futuro y que como tú y como yo hay 40 millones de hispanos más en este país tratando de luchar si tú eres de los que tienen realmente problemas este video no es atacándote tú eres de la minoría pero hay sin duda alguna muchas personas que se han aprovechado de las ventajas de un gobierno demasiado flexible por así decirlo para no acusarlo de socialista porque no son socialistas el gobierno de California pero sin duda alguna las prácticas que están teniendo no tienen nada que ver con las prácticas que ha tenido toda la vida los Estados Unidos y se parecen mucho a la razón por la cual nosotros salimos corriendo de Latinoamérica hoy y puede cambiar muy pronto pero hoy hay 11 millones de plazas de empleo abiertas a nivel nacional un récord histórico hay solamente una tasa de desempleo de 3.6% una tasa histórica hay 1.8 empleos por cada persona desempleada casi dos empleos por persona desempleada ¿qué significa eso? que hoy el que no está trabajando a no ser que tenga sin duda alguna hay casos que sí tienen toda la razón a no ser que tenga justificación de salud justificación personal justificación particular y específica no hay razón ninguna para que estemos pidiendo la ayuda a un gobierno porque sabemos que nosotros somos hispanos sabemos en lo que terminan las ayudas de los gobiernos las aceptaciones de las aplicaciones en el gobierno de California para la asistencia de renta terminaron el 30 de marzo y desde el primero de abril ya no se han tomado más lo que se continúan revisando y se están negando cada vez más y más y más y más mucho antes de lo que se negaban antes de que se terminara el proceso de aplicación 89 mil aplicantes denegados para asistencia de renta entonces una de las personas entrevistadas que yo lo siento mucho por esta persona si realmente tiene problemas y no es de la gran masa que se aprovecha de la situación dice los ingresos son muy bajos aquí en California y hay muy alto precio de vida y precio de renta yo muchas veces he conversado con ustedes en mi opinión personal esto es mi opinión personal no hay justificación lógica para quedarte en California si eres una persona que tiene ingresos mínimos básicos el costo de vida de California o el costo de vivienda en California no es para la mayoría de las personas y la justificación más común que encuentro es el clima es único tú viniste de tu país por el clima por favor vinimos por todas las mejorías sociales económicas y políticas que permite este país pero bueno de estos 89 mil aplicantes denegados para asistencia de renta las tres razones principales por la denegación de la asistencia de renta son porque tienen los ingresos muy altos o porque no pudieron demostrar que eran inquilinos o porque no pudieron demostrar que su pérdida de dinero fue causada por la pandemia 89 mil personas en un solo estado que que realmente no parece que necesitaran ese dinero pero aplicaron para la asistencia de renta y fueron denegados y 55 mil personas más han sido denegadas por falta de respuesta cuando tú no respondes a la llamada del estado es porque realmente en la mayoría de los casos no lo necesitaban lo más lindo de todo es que dice una abogada en el artículo si tu propietario te pone un eviction notice o una notificación de evicción que tienes que irte de allí porque no has pagado por X razón y a él no le ha llegado tu asistencia de renta no te vayas de la casa no te vayas bajo ningún concepto hasta que el propietario no tenga una orden de la corte oficial para la evicción tú tienes todo el derecho a quedarte ahí la reacción de la abogada no fue decirle llama al propietario y trata de arreglar las cosas con él o trata de ver si puedes encontrar un trabajo o trata de ver si esto lo otro y yo entiendo que la tarea de la abogada no es dar consejo financiero ni es dar consejo de vida sino es dar consejo legal y le dice no salgas de ahí tienes todo el derecho de estar ahí hasta que no tenga una orden de la corte qué pena me da de verdad la razón por la que vinimos a este país fue en la mayoría de los casos corriendo corriendo de la porquería de gobierno que teníamos en Latinoamérica o en Centroamérica y entonces venimos aquí con prácticamente los mismos hábitos a querer implantar los mismos problemas por los cuales nuestros países están como están de verdad que da pena por favor busca trabajo si no hay trabajo sal de California donde los precios son muy altos para la clase obrera baja incluso cuando salgas de California vas a tener que buscar trabajo para poder pagar la renta y eventualmente poder comprarte una propiedad y cuando llegues a ese punto espero que hayas hecho los cuatro anteriores que Joaquín López te dice ahorrar mil dólares el 58% de la población de los Estados Unidos no tiene mil dólares y para mí eso es increíble pagar todas las deudas con la ola de nieve deja de especular no impresiones más a tus amigos y encárgate de tu situación pagar tus deudas ahorra de tres a seis meses de fondo de emergencia abre tu cuenta de retiro y finalmente no compra la casa de tu sueño compra una propiedad que genere ingresos para que tú puedas un día ser ese propietario que tanto critica que se queja de que tú no le pagas y ver si tú puedes ayudar a tu inquilino como tú hubieras querido que tu propietario te ayudara a ti disculpen que me altero un poquitico en que verdad me da pena que que hayamos venido de un lugar donde vimos todos estos problemas suceder y entonces estemos llorando a las mismas miserias que que lloramos en nuestro país por favor no hagan eso si te gustó regálame un like suscríbete al canal y comenta que crees acerca de lo que puede suceder en California con esta este levantamiento de la moratoria de evicciones puede venir una ola de evicciones sin duda alguna vamos a ver en qué para este asunto nos vemos familia hasta la próxima de la moratoria